Las canciones que llegan, se vuelven A ver, viejo A pochi 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 Hice todo lo posible para que tú te quedaras, pero por lo visto yo, no estoy en tu madrugada. Pero no me importa, no, yo te seguiré bien en tu lugar, en que tenga que pasar dos mil años, nada cambiará. Por ese gran rumbo sí, pero estaré contigo, no te quiero que vayas en donde no estés. Por ese gran rumbo sí, pero estaré contigo, no te quiero que vayas en donde no estés. Para los románticos de corazón. Y ya está en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar. Pero no, y ya está escondiendo. No te quiero que vayan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!